...pues en esta tarde de sentir Cáceres... ...porque es así, escuchando el ruido de las cigüeñas... ...en este claustro maravilloso del Palacio de los Golfines en Cáceres... ...pues tengo un encuentro muy especial con alguien que... ...bueno, es nuestro conocidísimo en la ciudad... ...por su actividad en la Semana Santa... ...porque es Cofrade, porque lleva una tradición familiar... ...que nos va a hablar de ella interesantísima... ...y porque además, como madre, ha sabido también... ...pues transmitirle esos valores a sus hijos... ...que también se involucran muchísimo en la Semana Santa en Cáceres... ...muy buenas Cristina Castro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer saludarte. Igualmente. Bueno, claro, hablar de la Semana Santa contigo... ...es hablar de gran parte de tu vida... ...porque la Semana Santa para mucha gente son los siete días de la Semana Santa... ...lleno de celebraciones religiosas, de mucha actividad cultural... ...por supuesto que sí, en la ciudad... ...pero para alguien que es Cofrade como tú... ...y que tiene ya una trascendencia familiar... ...pues ser Cofrade es algo que se lleva casi ya durante todos los días del año... ...para toda la vida. Es que ser Cofrade no es una semana al año... ...ser Cofrade... ...para mí implica ser Cofrade todo el año... ...pues... ...pues porque te tienes que implicar en todos los actos... ...eh... ...tienes que colaborar... ...eh... ...en los actos benéficos, en los cultos... ...tienes que ayudar a tus hermanos, ¿vale? ...porque un Cofrade no es solamente llegar y... ...a la procesión y... ...sacar el paso a la calle... ...y ya está... ...sino... ...pues eso... ...eh... ...estar en hermandad con tus hermanos... ...cuando un hermano lo necesita... ...emocionarte... ...ilusionarte... ...sentirlo... ...si alguien lo necesita estar ahí... ...ayudar... A ti te viene ya de mucho tiempo atrás... ...eh... ...porque tus padres también te lo inculcaron, ¿no? Así es... Más que mis padres, mis abuelos... ...yo recuerdo mi primera procesión fue una madrugada... ...era pequeña, no había hecho ni la comunión... ...y salí... ...eh... ...detrás de Jesús Nazareno con mi abuela... ...me dijo vámonos a la procesión, me despertó, me levanté... ...yo no sabía ni dónde iba... ...y... ...ella siempre estaba en la iglesia de Santiago colaborando... ...y siempre iba a misa... ...y siempre era... ...siempre ha sido muy devota... ...y nos llevaba siempre a misa... ...y siempre estábamos con ella... ...a todos lados... ...pero aquella madrugada me despertó... ...y me fui con ella... ...y yo llegué allí a Santiago... ...me plantó una vela en la mano... ...se quitó los zapatos... ...y me metió en una fila... ...y yo estaba como asustada... ...porque claro... ...yo estaba acostumbrada a ver las procesiones en la calle... ...pero no... ...no a ver a... ...sí, a ver la gente descalza... ...pero no a ver a alguien tuyo cercano... ...te impresionó mucho entonces... ...sí, me impresionó... ...fui todo el camino con el corazón en un puño... ...y no paré de llorar en todo el camino de la emoción... ...eso se me quedó grabado... ...y es algo que es que... ...quien no... ...quien no vive... ...lo que tú... ...lo que tú has vivido... ...y quien no lo siente... ...no comprende tus sentimientos... ...sabes... ...quien no comparte tu locura... ...y ese fue el origen, ¿no? Sí, yo desde pequeña... ...siempre lo he vivido en casa... ...siempre hemos sido cofrades... ...mis abuelas han sido cofrades... ...y entonces pues siempre... ...mis tíos han sido jefes de paso... ...en el Nazareno... ...siempre han sido hermanos... ...sus hijos quizás algunos... ...no recuerdo muy bien si alguno ha seguido la tradición... ...creo que uno o dos... ...pero nosotros en casa... ...todos... Oye, es que me ha encantado eso que has dicho... ...¿no? ...de ser cofrado durante todo el año es... ...es que es... ...y has mencionado ahí una serie de valores... ...que mucha gente no es consciente de ello... ...pero es que es así... ...es decir, es unión... ...es preocuparte... ...cuando a alguno de ellos les pasa algo... ...es un compromiso... ...es estar ahí... ...y la Semana Santa no es otra cosa que una expresión... ...a un nivel altísimo... ...de todo eso que vivís durante el año... ...la Semana Santa para mí es hacer catequesis en la calle... ...esa semana... ...¿vale? ...pero el resto del año... ...el ser cofrade hay que manifestarlo el resto del año... ...y es pues eso... ...ayudar... ...colaborar en lo que se necesite... ...estar en los actos... ...lo que haga falta... ...pero realmente la Semana Santa es... ...la catequesis... ...manifestar tu fe... ...una manifestación de tu fe... ...en esa semana... ...pero el resto del año también hay que estar... ...el resto del año es que estáis haciendo también muchas cosas desde la cofradía... ...claro, se hacen muchas cosas... ...se hacen muchas cosas... ...hay gente que solamente entiende el ser cofrade... ...la Semana Santa... ...y acaba la Semana Santa... ...guardan su túnica y se acabó... ...la cofradía... ...¿no? ...la cofradía tiene actos durante todo el año... ...la cofradía necesita cosas durante todo el año... ...la cofradía se mueve durante todo el año... ...y la gente necesita... ...los hermanos necesitan tu ayuda durante todo el año... ...hay gente que está sin trabajo... ...hay gente que está enferma... ...hay gente... ...en fin... ...yo misma he necesitado ayuda... ...y mis hermanos cofrades han estado ahí... ...sí, que al final acabas siendo como una segunda familia... ...sí, es tu segunda familia... ...no en todas... ...yo soy de muchas cofradías... ...no en todas se manifiestan igual... ...a mí me tienen mucho cariño en todas... ...y me tratan muy bien en todas... ...y me siento muy especial en todas... ...pero siempre tienes más afinidad... ...con unos miembros que con otros... ...y es verdad que hay... ...hay en muchas de ellas... ...en algunas en concreto... ...que se preocupan más que en otras... ...en mi caso en particular... ...cuando ha habido problemas de trabajo... ...o problemas de salud... ...hay muchos hermanos que han estado ahí... ...vía telefónica, vía whatsapp... ...preocupándose... ...o sea que la hermandad es todo el año... ...estamos en contacto siempre... ...pues qué bonito todo eso... ...porque además... ...como tus hijos lo han visto... ...tienes dos hijos... ...en edades además son adolescentes... ...prácticamente... ...entonces bueno... ...pues ellos desde que eran pequeños... ...también han vivido todo esto... ...que tú estás contando... ...pero claro... ...no es lo mismo que te lo cuente tu madre... ...tu padre... ...o tus abuelos... ...que te lo cuenten... ...a que tú mismo lo veas... ...reflejado... ...en tus propios padres... ...y en tu propia casa... ...pero hay algo que no se puede enseñar... ...tú puedes transmitir... ...y puedes intentar enseñar la devoción... ...el respeto hacia las imágenes... ...o el ir a la cofradía... ...y el enseñarle a limpiar plata... ...o el enseñarle... ...vale... ...ciertas cosas sí puedes enseñar... ...o puedes transmitir... ...pero el sentimiento te nace... ...o sea ese... ...o te nace o no te nace... ...y yo he tenido la gran suerte... ...que a los dos le ha nacido... ...el sentimiento y lo has vivido... ...y no le ha nacido... ...y que ese sentimiento... ...que tú dices... ...acaba provocando que hagan cosas... ...como por ejemplo... ...que bueno pues... ...chavalés... ...que tienen la Semana Santa... ...para descansar y estar en vacaciones... ...y levantarse tarde... ...y hacer su vida... ...oye es que... ...se sacrifican... ...y se someten a unos horarios... ...para participar en las procesiones... ...para participar en las parroquias... ...que siendo niños... ...y siendo adolescentes... ...y siendo jóvenes... ...están ahí... ...es decir... ...están dando un testimonio de sacrificio... ...y de sentimientos impresionantes... ...si es un testimonio de fe... ...al fin y al cabo... ...son cristianos ¿no? ...y lo manifiestan así... ...está... ...y ellos también colaboran... ...durante todo el año... ...Carlos está en una banda... ...de... ...de cornetas y tambores... ...y ensaya durante todo el año... ...nosotros vamos a los ensayos... ...incluso... ...no son... ...no somos todos de las mismas cofradías... ...tampoco... ...o sea ellos son... ...cofrades de cofradías diferentes a las mías... ...porque ellos también han decidido... ...ser cofrades... ...mamá pues yo me quiero hacer hermano... ...ya de más mayores... ...Carlos era pequeño... ...y me vino un día con siete años... ...y me dice... ...pues yo quiero ser hermano de esta cofradía... ...y ya está y se hizo hermano... ...y detrás... ...años después me hice yo... ...o sea que él te ha empujado a hacerte... ...cofrades de otras... ...cofradías donde tú ni siquiera estabas... ...donde yo ni siquiera era hermana... ...y al revés... ...incluso ha implicado a su hermana... ...después... ...o sea que no tienes por qué ser... ...el sentimiento te nace... ...y es lo que te digo... ...ellos lo llevan desde pequeño... ...y tú se lo transmites... ...pero si no lo sientes... ...bueno y el papá también... ...no nos podemos olvidar de él... ...sí... ...tu marido, el padre... ...pues también está ahí haciendo... ...somos los cuatro... ...exactamente esa piña... ...de familia cofrade... ...podríamos decir... ...una familia que está involucradísima... ...en la Semana Santa... ...pero no solo durante esos días... ...es que es... ...como hemos dicho... ...es un testimonio y una entrega... ...durante los 365 días del año... ...sí, es lo que te digo... ...es durante todo el año... ...hay actos... ...el domingo hubo un acto... ...y allí estuvimos los cuatro... ...se impuso una medalla ESMA... ...y allí estuvimos... ...porque por decisión propia... ...con 15 años ha decidido... ...hacerse de otra hermandad... ...o sea, es que es lo que te digo... ...es que ya van tomando ellos... ...porque son más mayores... ...y bueno, yo no soy de esa hermandad... ...pero ellos si quieren serlo... ...bueno, pues ya está... ...y ya para terminar Cristina... ...cuando te pones delante de una imagen... ...en una procesión... ...tenemos procesiones preciosas en Cáceres... ...de mucho recogimiento... ...esa es otra de las características... ...de nuestra Semana Santa ¿no?... ...que a lo mejor en otros sitios... ...no se guarda el silencio y la solemnidad... ...que podemos tener en nuestras procesiones... ...pero... ...cuando tú te pones delante de una imagen... ...cada año, en cada Semana Santa... ...y le pides a la imagen... ...le pides a Dios... ...le pides a la Virgen algo... ...algo para cambiar el mundo... ...para la sociedad... ...incluso algo personal... ...que te esté doliendo... ...que quieras cambiar... ...o que te ayude... ...este año hay algo... ...realmente algo más particular... ...por el que... ...necesites pedirle algo... ...a esta Semana Santa... ...llevamos dos años sin Semana Santa... ...y seguramente que muchos hermanos cofrades... ...van a echar de menos... ...a otros que ya no están... ...porque hemos vivido... ...las consecuencias de la pandemia... ...terribles... ...terribles ¿no?... ...y eso pues es algo que va a estar también ahí... ...pues sí... ...yo pido salud... ...ya está... ...no pido otra cosa... ...salud para todos... ...y delante de una imagen... ...pues qué te puedo decir... ...para mí es mucha emoción... ...yo siento mucha emoción... ...delante de una imagen... ...muchos sentimientos... ...pero es que son palabras que no se pueden... ...no te lo puedo explicar con palabras... ...yo delante de una imagen... ...es sentimiento puro... ...recogimiento... ...no te puedo... ...es que no se puede describir... ...pues hemos hablado con... ...con Santos Benito... ...sobre la... ...bueno lo que va a ser la Semana Santa... ...en Cáceres... ...en este 2022... ...hemos hecho un repaso esos 35 años... ...de la cofradía del Cristo Negro... ...hemos hablado con Cristina... ...sobre... ...pues su testimonio ¿no?... ...de una familia cofrada... ...envolucrada... ...en la Semana Santa... ...y dando testimonio de fe... ...durante todo el año... ...pero... ...¿dónde quedamos... ...a esas... ...a esas cofradías... ...que nacen... ...en los barrios más jóvenes... ...de la ciudad de Cáceres... ...y que con sus dificultades... ...no le falta entusiasmo... ...para salir hacia adelante... ...y también... ...formar parte... ...de... ...pues de toda esta Semana Santa... ...tan maravillosa... ...que tenemos en nuestra ciudad... ...vamos a hablar ahora... ...con nuestra siguiente invitada... ...precisamente de eso... ...de esas cofradías jóvenes... ...de cómo se forman... ...de cómo están luchando... ...y de cómo su aportación... ...también es... ...muy importante... ...para nuestra Semana Santa... ...muchas gracias... ...Cristina... ...a vosotros... ...y de las maneras... ...a cosas así... ...es porque nosotros... ...es vi a Hannah...